Los festivales de verano de San Javier han marcado la agenda cultural en el municipio. El Edil de Cultura David Martínez visitó el programa de esta casa Blanco Satén, donde realizó un balance de estos certámenes, destacando que San Javier se ha coronado como la capital cultural del Mediterráneo con el Festival Internacional de Jazz, que cumplía 25 años. Una edición que calificó de gran calidad, ya que contó con voces femeninas, nuevos descubrimientos, también se ha abierto a otros géneros musicales, además de contar con lo mejor del jazz de nuestro país y del resto del mundo, superando la previsión de la recaudación en taquilla. Sin duda Martínez calificó como histórica la edición de este año del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, que ha contado con más de 20.000 espectadores, en la que en cinco ocasiones ha habido que colgar el cartel de entradas vendidas, y además ha tenido un gran impacto mediático. Espectacular la acogida por parte del público, han habido este año más de 20.000 espectadores, repartidos en las 14 noches programadas, 11 de ellas de sala, hemos colgado hasta en cinco ocasiones el sold out, hemos sido portadas en los medios impresos de la región de Murcia, hasta en tres ocasiones, en dos de ellas hemos coincidido como portada en los dos principales diarios de la región de Murcia. El responsable de cultura avanzó en este espacio una primicia, vuelve al cementerio de San Javier la representación de Don Juan Tenorio, todo un clásico del otoño cultural de San Javier. El Tenorio volverá al cementerio de San Javier, aún no se lo he dicho a nadie, es la primera persona que lo sabe y hablaremos de ello muy pronto. Los invitadores de Canal 1, Mar Menos, Torre Pacheco, de Blanco Satén, tú y yo somos una gran familia que lo vamos a mantener en secreto, ¿verdad que sí? Además, próximamente, concretamente del 14 al 18 de septiembre, comienza un nuevo espacio cultural bajo el título Al Aire. Se trata de cuatro noches dedicadas a la cultura. El municipio acogerá propuestas musicales, escénicas y de moda en distintos puntos. Los vientos mediterráneos, Mistral, Gregal, Siroco y Levante serán los pilares de Al Aire. Al Aire es una nueva propuesta cultural que nace, y esperamos que para quedarse, que consiste en el desarrollo de cuatro noches de actividades culturales, en concreto del 14 al 18 de septiembre. Es un escaparate para la moda y para las artes emergentes, como por ejemplo el teatro y la danza, pero teatro y danza de autor.